Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy 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 la próxima semana en mi amor sin tiempo pues el capítulo se viene el infarto Primero vamos a ver como el abuelo encargado que dejó Gonzalo de la empresa le pone su sitio a Pablo Veremos como al parecer asaltarán o secuestrarán a la modelo que contrataron en la empresa Eso también me parece medio raro que le voy a seguir explicando en el avance También vamos a ver como la ex de Daniel insinúa que hay cosas con Bárbara en la cual la madre de Daniel le pone en su sitio No sabemos que para ella no hay esas intenciones pero nosotros sabemos que si no tanto ya Daniel como Bárbara están empezando a sentir cositas Veremos como Sebastián está intranquilo, no está averiguando cosas, quiere saber más profundo de la historia de Greta y su padre Federico Pero eso no es todo amigos, vimos que en el avance al comienzo como se encuentran a la nueva modelo Pero al parecer sería un plan de Adrián, hacerla secuestrar y ahora que ella le llama a Sebastián Seguro para que la salve, la ayude, en la cual algo va a pasar ahí, algo trama, algo como que van a hacer Quizás lo van a drogar a Sebastián, van a hacer que tiene relaciones con la modelo y eso perjudicará la relación de Fátima Y también le hará caer mal en la empresa Pues a eso es algo que yo me imagino, no sé si realmente eso pase Ustedes que piensan, déjame en los comentarios que creen que va a pasar en el capítulo del día lunes Bueno, va a estar de infarto, así que no se lo pueden perder amigos Ya saben, no olviden dejarme su bonito like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 Chau